Marcelo Trujillo Panita, agradecemos a Dios por estar aquí en el día de hoy, en la mañana de hoy, en este hermoso día. En la mesa se encuentra nuestro alcalde Raúl Sánchez, la administradora municipal Sonia L. Rodríguez y el señor Genel, el apellido Esteves, es el consultor de informática de nuestro municipio autónomo de Maca. Así que ya les van a estar explicando en qué consiste esta primera fase del proyecto de Wi-Fi gratis para los Macaños, muy particularmente para nuestros estudiantes de la ciudad de Maca. Pedimos al alcalde, el doctor Sánchez, que pase aquí al frente para que hable un poco del proyecto. Muy buenos días a todos. Para mí es un honor poder estar en la mañana de hoy aquí. Y sobre todo, una bendición. Quiero denomar el saludo de la mañana. Por favor, le agradezco la asistencia de todos ustedes, a los medios presentes y a los funcionarios del municipio autónomo de Macaos que están aquí comprometidos con lo que es poder aportar a nuestra juventud, a nuestra niñez en el proceso educativo. Agradecemos muy en particular a nuestro consultor, Género Esteves, que, como bien saben, como resultado de la pandemia, nuestros niños no están recibiendo el pan de la enseñanza en sus planteles educativos. Así que ha tenido que recurrirse a otros medios, como lo hemos hecho en todo lo que tiene que ver en nuestras vidas. ¿Verdad? Hemos tenido que buscar la manera de hacer las cosas de forma diferente. Así que, sabiendo de la preocupación de los padres, de los problemas y las situaciones que han tenido que enfrentar en términos de poder tener acceso a Internet para que los niños puedan, y los estudiantes a todos los niveles, puedan hacer sus asignaciones, tomar sus clases. Bueno, nosotros nombramos un comité en el cual delegamos en nuestra administradora, la licenciada Sonia Rodríguez González, de igual manera el ayudante especial del alcalde, licenciado Julio Cora. Estuvo también nuestra encargada de la biblioteca, Roy, Lorimer Santana, entre otros funcionarios. Y pusimos a la disposición de ese equipo de trabajo a nuestro consultor, para que aquí, en el estacionamiento del Coliseo Marcelo Trujillo Paniz, pudiésemos darle este acceso de Internet a nuestros estudiantes. Gracias a los fondos COVID que hemos recibido en el municipio de Macao, pudimos hacer la separación de estos fondos para que nuestros niños puedan tener estas facilidades a su disposición. Este proyecto comienza con esta fase, ¿verdad? Que el acceso al Internet, y vamos a ir a darle unos datos generales, después quizás algunos datos específicos los pueda dar la administradora municipal, la licenciada Sonia Rodríguez, o si hay algún aspecto técnico, lo pueda dar el consultor Esteve. Pero este proyecto consta de esta primera fase, que es darle el acceso. Posteriormente vamos a ir adicionando otros recursos adicionales para los padres y los niños y los estudiantes. Así que les quiero decir, que el costo del proyecto son $87,793 dólares. Se instalan unas antenas, más se hace el contrato con la compañía Ben Technology Group, para también darle el acceso a Internet. Son 250 megas que van a estar disponibles, con un tope de 10 megas por usuario. Obviamente no todo el mundo va a estar utilizando el máximo de ese tope, así que va a permitir que se puedan conectar por lo menos de 50 o más personas a la misma vez. Tenemos, en adición a esto, vamos a estar dando el servicio los 7 días de la semana, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Agradecemos a nuestro comisionado de la policía, que está aquí presente también, que es parte de este proyecto en términos de la seguridad, para que la gente esté también segura en el área del coliseo. De igual manera, tenemos que agradecer a la empresa municipal, que es quien administra estas facilidades y está representada en la mañana de hoy aquí por la señora Jacqueline Velasco, para que este proyecto fuese realidad. Este proyecto ya está disponible, lo estamos dando a conocer en estos momentos, pero ya está disponible para que nuestros estudiantes vengan de lunes a domingo, los 7 días de la semana, que vengan los 7 días de la semana, desde 5 de la mañana hasta 8 de la noche, para que puedan hacer su asignatura, estudiar, hacer los proyectos, lo que tengan que hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo adicional? Ok, vamos a dejar entonces a los licenciados que puedan abundar en algo en términos del horario y lo que tenga que, los servicios que se puedan estar dando y el área técnica del señor estéreo. Buenos días a todos y todas. Es un placer estar aquí. Como siempre, pues, todo lo que hacemos, ¿verdad?, dirigido por la bendición de Dios a nuestras familias, a nuestro pueblo, a nuestro alcalde, a todos los presentes, porque sabemos que la cobertura de su Espíritu Santo es quien nos guía, nos protege y seguimos adelante. Teniendo eso, pues, seguro, y siendo nuestro norte siempre el servir, nosotros tuvimos la oportunidad de observar qué está pasando. Estamos en medio de una pandemia, pero también estamos en medio, independientemente de la pandemia, también estamos en medio de unos cambios, unas transformaciones tecnológicas en lo que es nuestro haber diario de trabajo y educativo. De manera que cuando logramos identificar la gran necesidad que había por el acceso del Internet, la falta de acceso al Internet, pues, hay quienes pueden decir, mira, sí, pero van a haber unos vales fantásticos y me alegro por eso de los vales. Pero ustedes saben cuál es la realidad, que lamentablemente muchos de los servicios de Internet no están óptimos para el uso de los estudiantes. Entonces, tengo muchos estudiantes que se quedó, y mi hija fue una de ellas. Yo tengo en mi casa X Internet, que se supone que es súper bueno, con 200 megas, y ella haciendo su examen universitario, se fue el Internet. Y tener que, gracias a Dios, que cuenta con unos profesores que son extendidos, pero ya han visto ustedes en las redes la situación que ha ocurrido con otros estudiantes, ¿verdad? Que no todo el mundo tiene ese tipo de consideración. De manera que el Internet, con COVID o sin COVID, digo yo, es un instrumento que ya tenemos que irnos moviendo a utilizarlo y a tener el acceso a él. No podemos permitir que siga habiendo una privacidad cultural, porque aquí estamos hablando de ese acceso a la información y el enriquecimiento de este ser, de todos nosotros como ciudadanos. Lo bueno que está explicando el alcalde es que cuando nosotros comenzamos, nosotros decimos, ok, vamos a dividirlo en fases, porque si yo me pongo a esperar, a la tercera fase se nos acaba el año. La primera fase es esta. Es la fase donde tenemos el acceso al Internet. Un acceso robusto y es un acceso que se va a delimitar, como ya ustedes pudieron apreciar en la entrada, a esta área de aquí, de esta área del centro. La segunda fase, van a terminar de ponerse todas las antenas para que entonces sea en la periferia 365 el acceso. Y también esperamos traer un equipo de impresión, porque también nos estamos percatando de que los estudiantes también necesitan tener que imprimir las cosas, aparte de que todos aquí, de alguna manera u otra, somos, como dice, táctiles. Y a veces necesitamos tener el papel en vez de estar leyendo la tableta. Así que ahí es donde vamos a integrarnos con la doctora Lory Mar, que es nuestra bibliotecaria, y ella va a trabajar esa parte, aparte de que pensamos brindar también los servicios que ya Lory está ofreciendo en la biblioteca. Así que ha sido chévere. Esto ha sido un esfuerzo que también tengo que mencionar a la licenciada Rose Cleves, que nos ha ayudado mucho también en la parte legal, y a la profesora Soria Gerena, que también ha estado con nosotros mano a mano, los compañeros de Arquicultura, el de Flor, Lourdes, todos de veras al comisionado. Muchas gracias. La tercera fase es una tercera más compleja. Esa tercera fase es donde pensamos impactar en ofrecer herramientas a los estudiantes y a los padres. ¿Por qué? Bueno, quizás un padre, primero tener la destreza de poder bajar y entender y saber cómo yo puedo canalizar. También la destreza de saber qué páginas de internet, Lory va a identificar, que pueden servir de herramienta. Pero sobre todo cuando tenemos materias tan complejas como son la química, la física, el cálculo, pues nosotros vamos a, en esta fase, vamos a identificar la manera en que se puedan ayudar este tipo de materia, que hasta para el Departamento de Educación es una materia de difícil reclutamiento. Para que el proyecto quede bien, pues lo tenemos que dividir en fases, pero el éxito de este proyecto es que todo el mundo ha puesto su corazón y agradecemos mucho al señor alcalde porque depositó su confianza. Y no vamos a fallar. Esto va a quedar bien en nombre de todos y esto va a ser un servicio exquisito para nuestro pueblo. Sin más nada que decir, pues gracias. Y si hay alguna pregunta. Bueno, pues gracias. Continuamos. Los dejo con nuestro consultor, el señor General Esteves. Un saludo a todos. Este es para el conocimiento del público en general. El nombre de la antena que está activo dice Wi-Fi en Macau. Esa antena, lo único que tienen que hacer es pegarse a través de un iPad, a través de un teléfono, lo que quieran. No tiene clave de acceso. Está abierto al público. Esa clave va a estar disponible, esa antena va a estar disponible desde las 6 hasta las 8, como dijeron aquí el señor alcalde y la administradora, de lunes a domingo. Tenemos un sistema de protección también para en qué tipo de acceso se va a hacer. El objetivo principal de este proyecto es para los estudiantes. Así que todas las herramientas que los estudiantes puedan accesar a través del internet lo van a poder hacer. Pero no van a poder bajar cualquier cosa. No van a poder bajar películas, no se pueden conectar a la música. El objetivo es una herramienta de estudio. Así que por adelantado estoy diciendo que esa página va a estar bloqueada. Todo el tiempo. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Muchas gracias. Y ahora el galio y el administrador dijeron prácticamente todo. Pero este detalle de Wi-Fi es una causa importante. Y eventualmente va a ocurrir toda la zona del policía o completo. Muchas gracias. Si los compañeros tienen alguna pregunta, si no tienen pregunta, podemos pasar al área para que puedan observar el área donde se pueden ubicar. Y entonces el alcalde tiene algo más que decir. Quiero aprovechar la oportunidad porque, como sabemos, la situación de pandemia nos ha llevado a movernos más hacia la utilización de la tecnología. Y nosotros vamos a estar utilizando la tecnología y los adelantos que hay para el beneficio de nuestro pueblo y de nuestra gente. No solamente en el área de educación, sino en el área de seguridad. Y quiero adelantarles en esta mañana que próximamente vamos a estar anunciando que ya tenemos las 60 cámaras instaladas en diferentes puntos estratégicos de nuestro centro urbano y de nuestro pueblo de Macao. Esas 60 cámaras se están trabajando y completando el proceso del centro de monitoreo de ellas que va a estar en la comandancia de la policía municipal, donde se estará brindando ese servicio de monitoreo los 365 días del año, los 7 días de la semana, 24 horas. Van a estar con un personal solamente para poder estar haciendo ese monitoreo de esas cámaras. Eso es un costo de sobre 96 mil dólares esta primera fase. Posteriormente, a principio de año, estaremos instalando unas 90 cámaras adicionales en otros puntos de Macao para que Macao se convierta en una ciudad segura para nuestra gente. Bueno, pues vamos a pasar al área para que puedan visitarla. Y gracias a todos por venir.